Puede que para muchos esta sea una fecha como cualquier otra, que no represente mayor cosa, pero para nosotros, y creo también hablar en nombre de clemencia, este momento es la culminación de un camino y el comienzo de otro. Es una etapa que termina y deja muchos recuerdos, momentos felices y hasta lágrimas, pero también deja muchas esperanzas, también deja promesas de felicidad para la familia. Hoy, después de mucho esfuerzo, de ires y venires, finalmente Oscar, el pequeño Oscar, el inquieto Oscar, el indisciplinado Oscar, del que decían que nunca lo iba a lograr, ha obtenido finalmente su diploma de bachiller. Quería ver a Héctor, a él lo tiene. ¡Carras, Felipe! ¡Felipe! ¡No! Es para mí, lo quiero vivo, ¡vamos! ¡Vamos! Ahora sí, porquería. Ya llegó la hora. Aprete el gatillo, Tito. ¡Me está esperando! ¡Máteme! Esto no tiene que ver alguien. Que cojan esta basura y llévenla para allá. ¡Ah! 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 Usted es un monstruo, Manuel. Este hombre no tenía culpa de nada. Mandó a su hijo a matarnos. Mató a la mujer de Aquilino. ¡Eso no es cierto! Yo lo conocía. Él quería arreglar las cosas de una forma pacífica. Usted más que nadie sabía que no se podía arreglar de esa manera. ¿Cuántos muertos más quiere, Manuel? ¿Por qué no me mata a mí? ¿Te hicieron mal? Yo soy la responsable de todo esto. ¡Levanta esa arma contra mí! ¡Hágalo, Manuel Manrique, y acabes ya con este horror! ¡Felipe, su papá está muerto! ¡Suéltela! ¡Suéltela que se va a morir! ¡Ay, Madre Santa! ¡Que tú no lo hagas! ¡Por lo que más quiera, no lo hagas! ¡Suéltela, o se muere con usted! ¿Le va a respetar la vida? ¡Eso lo decido yo! ¡Pero si no la suelta ahora mismo, se muere con usted! ¡No! 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 ¡Helena! ¡Andrea, no le doy a seguir! ¡Se van! ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi marido? ¡Hable! Ya no están, señora. ¡Bien! 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 ¡Ah! Eso no me gustó, Manrique Pues mala suerte Porque yo no voy a permitir Que esto se convierta en un manicomio Yo solamente quería divertirme un poco Con esa muchachita Es casi una niña Apenas, en la edad de aprender cosas Usted es un asco Cuidado con lo que dice, Manrique Usted cuidado con lo que hace Porque yo no voy a permitir más excesos No voy a permitir que a las mujeres me las toquen, punto Ya, señores, calma, calma, cordura, por favor Estamos a mitad de camino Tenemos que terminar todo este proyecto en paz Después arreglan sus diferencias, si quieren Además, todavía tenemos que definir algo ¿Qué vamos a hacer con el niño? ¿Qué fue eso? Fue eso, un disparo Vamos, sí, pero ¿de quién? ¿Quién sabe? Vamos ¿Qué hizo, Elena? No, Elena, por favor, no No confío en usted, Clemencia Quiero comprobar que usted está segura de que esto es lo que quiere Ay, no se digan mentiras No me dijo muchas veces que había soñado con este momento ¿Qué quería verle la cara a Manuel muriendo? ¿Hace cuánto tiempo que ustedes venían planeando esto? Va a seguir dejándose enredar la cabeza Este hombre vendió a su hija para satisfacción propia Este hombre mandó a su hijo casi a una muerte segura para salir de uno de sus enemigos Fue este hombre El que mató a su primer esposo y tuvo que ver con la muerte de su hermana Patricia Usted es una mierda, Ernesto Es un encantador de serpientes Y si lo sigue escuchando Va a perder todo el valor que traía Yo he cometido mil errores en mi vida, Clemencia Pero siempre la amé Y si hay una eternidad La voy a seguir amando Como el primer día No bangilló No orunächst No, no mi llevaba Cuando me quedó No, no! No, no